Hola, hola, ¿cómo están? Pues ya estoy aquí de regreso con otro video más y en esta ocasión vengo con el video de mi bolsita de Ipsy del mes de noviembre. Así es que si quieres saber qué cositas me llegaron en este mes de noviembre, pues te invito a que te quedes viendo. Y pues bueno, como en esta ocasión me llegaron unas cositas que sí podía utilizar para hacer un maquillaje, que decidí grabar el video utilizando los productos y enseñándoles qué es lo que pienso de ellos y así. La verdad no he buscado información acerca de las cositas que me llegaron, hay algunas que sí tengo como que un poquito de dudas, pero pues la mayoría de las cosas sí me gustaron y pues nada, vamos a comenzar. Y en este caso, como les digo, esta vez hice el video probando las cositas, pero como había otras cositas que también me llegaron, que vienen siendo las de mi cajita de BoxyCharm, decidí utilizar los productos de las dos suscripciones para así hacer como que un maquillaje más completo utilizando pues la mayoría de cosas que me habían llegado. Entonces, terminando de grabar este video, voy a tratar de grabarles el de BoxyCharm y pues nada, este maquillaje es utilizando las cositas que me llegaron en las dos suscripciones y pues bueno, voy a comenzar con las cositas que me llegaron en la bolsita del mes de noviembre. Y pues bueno, la bolsita se ve así, la verdad la bolsita honestamente no me gustó mucho porque no es que esté fea, pero el tema como que digo, pues es noviembre, no es febrero, no sé por qué tiene corazones, pero bueno, el color pues también no es así como que sea octubre, como para que sea morado o colores así, medio de Halloween, pero bueno, ideas mías, ¿no? La bolsita se ve así, el cierre esta vez llegó así, por dentro la bolsita viene rosita y pues bueno, como les digo, o sea, no me disgusta la bolsa, pero siento que no tiene nada que ver con el tema de noviembre, me hubiera gustado una bolsita más otoñal, pero bueno, así es como viene la bolsita. Empezando con la primera cosita que tengo por aquí, viene siendo de la marca, creo que es Skin Iceland, así es como se ve, espero que sí se miren. Este supuestamente viene siendo como un serum para ojos y este obviamente no lo utilicé en cámara porque pues no pensé que fuera necesario, no sé muy bien tampoco si es para día o si es para noche y este pues ya lo estaré probando, aparte como les digo, no he leído mucho la información, me llegaron las dos suscripciones ahorita, así es que decidí ir rápido a hacer un video y este pues bueno, esta solamente sé que es un serum para los ojos, como les digo, no sé muy bien cómo se utiliza, creo que se puede utilizar por las mañanas y por las noches y nada más dice que lo pongas en la área de tu ojo y que pues lo pongas con la yema de tu dedo y pues nada más dice que es un serum iluminador para ojos. Y pues sí, esa es la primera cosita que me llegó. Después, otra cosita que me llegó por aquí viene siendo de la marca Juicy Beauty y así es como se ve. Este supuestamente viene siendo un iluminador o una base, es una base iluminadora y esta la verdad sí la utilicé. Esta no la utilicé en cámara porque se me olvidó grabar, pensé que la cámara estaba grabando y no estaba grabando, entonces después me apliqué la base y me di cuenta que la cámara no estaba grabando, pero es una prebase y esta la verdad tengo que confesar que no me gustó mucho. Así es como se mira, déjenme pongo tantito aquí en la mano. Así es como se mira, es una base que sí pareciera que es como un poco para iluminar y tú te la aplicas. Se siente como si fuera de esas cremas en agua o gel, se absorbe rápido y a la primera sí pareciera como que te ilumina. Pero después de que mi piel la absorbió, sentí como si no trajera nada, al menos era como una ligera capa así nada más como de iluminación. Aquí se mira, no sé si se va a poder ver, pero se mira un poquito como de iluminación. Sí te deja la piel así como ya después como mate o al menos siento que mi piel se la chupó muy rápido y este, como les digo, se deja como un ligero, una ligera iluminación. Pero en mi piel yo sentí que ya cuando me iba a aplicar la base ya mi piel no brillaba, nada más es como si me hubiera puesto una crema donde mi piel la absorbió y ya. Pero pues aparte de que no sentí que fuera una prebase que me ayudara a iluminar mi rostro a la hora de yo ponerme mi base, no creo que se alcance a apreciar en cámara pero cuando yo empecé a ponerme mi base se empezó a hacer así como pellejitos y no, o sea, utilicé una de mis bases favoritas y este, cuando ya la estaba aplicando con la esponjita se empezaron a hacer así como rollitos y haz de cuenta que esto me estaba desprendiendo la base y la verdad no me gustó eso. Como les digo, no siento que me deje una iluminación a lo mejor si la usara por sí sola sin utilizar base igual me dejaría un poco de iluminación en la cara pero hasta ahí. La verdad yo no siento que esta cosa a mí me ayudara mucho no sé, ahorita estoy así como que no me gustó por el hecho de que me levantó la base y este, pues sí pude después trabajar con la base pero mirando la base hasta siento como aquí, no sé si va a poder ver pero me quedó la base como parchosa y la verdad es que no. Como les digo, igual más adelante si la utilizara sola igual y sí pero este, para base sí que te dé una iluminación, pues la verdad no siento que me haya dado iluminación y me levantó mi base, me hizo como paches entonces no, y todavía puedo ver aquí un poquito como les digo, no, no después otra cosita que me llegó aquí en la bolsita de Ipsy viene siendo este polvo translúcido de la marca Ciate creo que se llama, no sé cómo se pronuncie pero es de esta marca y este, así es como se ve es un mini polvo y este, pues nada más puedo mirar que es un polvo translúcido y pues hasta ahí, no sé qué más pero este yo lo utilicé para sellar el área de de mi corrector y ahorita, así a simple vista no siento que me hizo como que gran cosa sí me selló el corrector pero no fue un polvo que me sorprendiera para mí es como si hubiera utilizado mi polvo de estudio fix de Maybelline pero ya lo estaría utilizando más a ver qué tal está pero este, de menos no me quedó mal hasta ahorita creo que sí se mira bien en el área de mi ojo así es que pues sí, esa es la siguiente cosita que me llegó después, la cuarta cosita que me llegó en la bolsita de Ipsy viene siendo esta sombra que se llama bueno, creo que la marca es Helio no sé si es Helio o no sé muy bien así es como se ve la sombra me llegó en esta cajita y el nombre es Pinkies Up así es como se ve el nombre bueno, acá lo trae atrás también así es como se ve y este me llegó esta sombra y es muy parecida a las de Colourpop cuando me llegó yo pensé que iba a ser una sombra de esas como satinadas pero no es de estas sombras tipo como las de Colourpop donde las tienes que aplicar con tu dedo porque si las aplicas con brocha no se aplica bien y de hecho cuando yo la miré pensé que iba a ser una sombra rosita y este pues no es una sombra o bueno es rosita pero lo que resalta más son sus destellos como entre azul o verde y pues bueno yo esta pensé como les digo pensé que iba a ser rosita entonces al tiempo de yo aplicármela en el centro del ojo pensé que iba a ser un color rosita pues pastel algo así con algo de destellos pero es una sombra tornasol y este pues bueno creo que al final me cambió un poquito el look pero pues así es como salió y este así está bien pero no es una de mis sombras favoritas por el momento aparte de que ahorita yo con las uñas me dio un poquito de trabajo aplicarla pero bueno creo que si pude lograr hacer algo y este pues ya estaré viendo a ver que tal está si está bonita pero este pues más adelante estaré viendo si me sigue gustando por el momento se me hizo bien otra cosita y ya la última que me llegó en la bolsita de Ipsy viene siendo este rubor de Tarte que es de los Amazonian Clay y me llegó en el tono no sé si se llama Quirky así es como se ve el nombre y es esta tonalidad como y es esta tonalidad así como entre duraznito no sé si se va a poder ver bien pero pues así es como como se ve creo que ahorita la cámara me está comiendo un poquito el color pero pues si así es como se ve de hecho déjenme les muestro un poquito aquí como se ve así se mira en el dedo y si es como bueno en mi mano no se ve pero este es un poquito como salmocito y pues bueno no sé si van a poder ver aquí pero la crema la otra que se une es para iluminar ya se absorbió también mi mano se la comió no siento que brille mucho y pues bueno esa fue la última cosita que me llegó de la marca de Tarte en la bolsita de Ipsy y pues la verdad estos rubores no tengo nada que decir más que que me gustan mucho tengo varios de ellos traté de hacerme de la colección de ellos pero no sé como que a veces me dolía el codo el precio de los rubores pero por suerte pues empezaron a sacar paletas y algunos este aunque según no es la misma fórmula yo siento que a la mayoría que tengo si son buenos y este sin querer me he ido haciendo poquito a poquito de estos ya que los he estado comprando en kits o a veces me llegan en Sephora y en Ipsy y no recuerdo si creo que ya me han llegado varios de estos pero no porque yo los compre este así directamente sino que me llegan en suscripciones y pues bueno ya tengo uno más y pues bueno esa fue la última cosita que me llegó como saben esta bolsita trae siempre una tarjeta que yo nunca la leo porque la verdad no no le encuentro nada de diversión ni de interesante así es que pues y esa fue la última cosita que me llegó y como ustedes ya saben en este tipo de videos a mi siempre me gusta mostrarles cuál fue mi producto favorito de la bolsita anterior y en este caso viene siendo esta brochita de la marca ah se me fue el nombre pero los voy a estar dejando por aquí en alguna esquinita de la pantalla y este pues si viene siendo esta brochita y de hecho también está sucia porque la utilicé también para hacer este maquillaje y este pues si viene siendo mi producto favorito siento que es muy buena para difuminar y pues si la verdad me ha estado gustando mucho y la he estado usando bastante este mes y pues bueno ya estaremos viendo cuál fue mi producto favorito de este mes y este pues nada espero les haya gustado el video se me cuidan muchísimo y nos estamos viendo en un próximo video bye